En otro tema, el precio del petróleo deja atrás la pandemia y rebasa los 60 dólares en el mercado internacional. El improbable escenario de un temporal frío ártico asolando Texas se ha convertido en el último catalizador para los precios del petróleo. El barril de Brent, de referencia en Europa, superaba este martes los 63 dólares y el West Texas los 60, sus niveles más altos de los últimos 13 meses, antes de que la pandemia provocase un cataclismo que incluso llevó su cotización a niveles negativos el año pasado. El temporal sobre Texas, estado petrolero por excelencia, ha provocado problemas de suministro que se han traducido incluso en apagones para sus habitantes, al verse también afectada la producción eólica. El temor al cierre de pozos y la interrupción del transporte por carretera se ha instalado en el mercado petrolero. El pronóstico muestra que este clima más frío de lo habitual se mantendrá durante gran parte de la semana, lo que debería continuar respaldando los precios del gas y del petróleo, especialmente si vemos interrupciones significativas en el suministro, señalan los analistas del banco ING en una nota que ha sido publicada por elpaís.com. La subida de más de 1,5 se ha visto apoyada también por otros factores coyunturales. Los trabajadores de la terminal de carga de petróleo más grande de Noruega analizan iniciar una huelga que podría interrumpir la producción y la coalición liderada por Arabia Saudí en Yemen interceptó dos drones cargados de explosivos, lo que podría recrudecer las tensiones en la región. ¡Suscríbete al canal!